Dios Padre, Tú me conoces, sabes mi nombre, y adónde voy Tú estás conmigo. Me llamas, me necesitas, quieres mis manos, toda mi vida Tú me pides, a muchos Tú has invitado, y pocos te han respondido. Tu voz resuena a mí, y va aumentando, Tu voz resuena a mí, Tu voz es clara, Tu voz resuena a mí, Tu voz me impulsa, Tu voz resuena a mí. Me viste, caer mil veces, pero Tu mano, tendiste para levantarme, ahora, no tengo miedo. Si estás conmigo, podré seguir por Tu sendero, a muchos Tú has invitado, y pocos te han respondido. Tu voz resuena a mí, y va aumentando, Tu voz resuena a mí, Tu voz es clara, Tu voz resuena a mí, Tu voz me impulsa, Tu voz resuena a mí. Tu voz resuena a mí, Tu voz resuena a mí, tu voz resuena a mí. Gracias.